Hola, hola, feliz viernes. Acompáñenme a preparar este rico lunch para mis pequeñas. Este lunch es muy especial para mi Samantha, ya que con su gran esfuerzo comerá comida china hoy. Si escucharon bien, lo que pasa que en su escuela tienen esta regla que si se comportan bien, si llegan a tiempo a clases y todo eso. Y mis tres hijas lograron ganarse un cupón para comprar comida china gratis. Ya tenía días que se habían ganado este cupón, pero no más no se los había ido a agarrar. Así que yo les prometí que el viernes yo les empacaría comida china a sí mismo. Ellas en la escuela agradecerían a sus maestros por esto. El único problema que a Dana no le gusta la comida china, así que a ella le eché algo diferente, pero así quedó. Que tengan buen día.